Hola a todos mis queridos dos suscriptores Sean bienvenidos a una emisión más El día de hoy vamos a conocer un par de recomendaciones Que nos han hecho pues bastante recurrente Nuestros videos Vamos a conocer unos huaraches de un tamaño impresionante Aunado a unas gorditas Pues no se si seguirlas llamando gorditas Porque de verdad son algo Estratosférico Como de este tamaño nos han mandado fotos Vamos a conocer estas gorditas Los machetes que son unas quesadillas grandes Obviamente los huaraches que son Tradicionales como de bistec Como de longaniza de carne enchilada Pues también vamos a hacer lo propio En este video vamos a enseñarles Como llegar justamente a esta huarachería Miriam que precisamente se encuentra En Romero Rubio Aprovechando que estamos en esta colonia Vamos a hacer un breve recorrido Para todas las personas que eran de aquí y están en Estados Unidos O en cualquier otra parte del mundo Vamos también a conocer Uno de los lugares que más nos han recomendado Para probar los mejores helados Precisamente de Tocumbo De tierras michoacanas Están ahí justamente en la calle de Cadena Y Pantitlán Frente a los bomberos Ya hemos recibido como 20 recomendaciones De este sitio Y el día de hoy vamos a ver Si de verdad están tan buenas Y pues bueno antes de llegar a esas gorditas A esos huaraches espectaculares Me pidieron que vinieramos a grabar aquí el mercado Pues justamente de la colonia Vicente Villada Y las escuelas que están aquí aledañas Y pues bueno lo hacemos con mucho gusto Este es el mercado Precisamente 12 de diciembre De este lado me parece que está el DIF No sé muy bien Tiene mucho que no venía por acá Pero pues bueno Esta es la colonia Vicente Villada Aún sigue aquí La gente que está en Estados Unidos No le ha pasado nada a su colonia Vicente Villada Este es el mercadito Esta calle es Aviación Civil Del lado izquierdo se encuentra el DIF Y del lado derecho me parece que está la iglesia Pero ahorita se los confirmamos Vamos a dar esta vuelta aquí precisamente por el mercado La iglesia Y después a la izquierda Pues ya continuaremos en la calle En la avenida Romero Rubio Que es justamente donde está esta famosa huarachería Bueno huarachería venden gorditas Venden quesadillas Me parece que también pambazos Pero bueno aprovechamos que andamos en esta colonia Que vamos a grabar aquí Pues precisamente para mostrarles imágenes De cómo ha cambiado esta zona Aquí está el hospital regional de Zahualcó Yo ni sabía que existía El Isemin también La primaria Horacio Zúñiga Y pues bueno Tenía mucho que no pasaba por esta colonia Pero bueno Con mucho gusto y con mucho cariño Para toda la gente que nos ve de Estados Unidos Y vivían acá en la Villada Siempre nos están poniendo Pues que saludos para la colonia Vicente Villada Bendiciones para la gente de la Villada Y bueno aunque sea nos damos una vuelta rápida Precisamente aquí en su colonia Vamos a retomar Romero Rubio Aquí a la derecha A la derecha está la avenida Vicente Villada Y pues ya aquí del lado izquierdo Ahora si vamos a encontrar Pues precisamente estos huaraches Estas gorditas Que justamente vamos a esforzarnos el día de hoy Es aquí del lado izquierdo ¿Vale? Del lado izquierdo Exactamente Nuestras gorditas Guaraches Quesadillas Un huarache de bistec Que precisamente se ve espectacular Vean nada más las dimensiones Y por favor muestra la gordita Se escucha un poquito feo Pero muestra Muestra la gordita Ah miren nada más Del tamaño prácticamente de la cara De mera Pon así Una sonrisita Exactamente Y esta gordita es de suadero Vamos a ver Ya tiene salsa de hecho Pero están preparadas Nada más vamos a ponerle Si ustedes quieren un poquito más Pues precisamente de salsa roja O de salsa verde Invita a todas las personas Que nos ven por favor A que vengan a esta huarachería Se llama Sin nombre Sin nombre Pero está ubicada en Está ubicada en Romero Rubio Santa Mónica Y Azcapotzarco En la colonia Villanueva Oh muy bien Lo dijiste muy bien Pues bueno Prueba tu huarache A ver que tal Tú eres la catadora oficial El día de hoy Vean nada más esta gordita Las dimensiones De verdad son Extraordinarias ¡Suscríbete! Pues bueno Ya terminé con la gordita de suadero Es espectacular muestra De arte gastronómico De aquí de Nezahualcóyot Una pieza enorme Y precisamente Pues de esta gordita Y ahora continuamos Con algo no menos espectacular Que es precisamente Un machete Un Prácticamente Le falta un pedacito Para ser considerado machete Esta es una quesadilla Es quesadilla de chicharrón Con queso Pero pues igual Vean las dimensiones Si ustedes alcanzan a ver Es de tamaño bastante grande Es de chicharrón prensado Vamos a probarla en este momento La tinta Incluso Es fácil Te voy a tomar un poquito más de salsa Si Si Bueno, aquí tienen para elegir Salsita roja Acércate un poco para que vean Como le voy a echar la salsa Vean nada más Vamos a ponerle la mitad Pues roja Y la otra mitad verde Con harto, harto Chile dice el del camioncito Vean nada más Ya hicimos precisamente Una banderita tricolor Regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta recomendación más Avenida Patitlán y Cadena Encontramos esta paletería y nevería Precisamente de la Michoacana Que nos las han recomendado Pues de verdad extensamente Ahorita vamos a conocer Pues a esta gente tan hermosa Que pues nos representan muy dignamente de aquí En el municipio de Nezahualcóyotl Platicando con la señora Nos decía que Que lo más tradicional Que tiene aquí es de Tejocote Sarsamora y Sarsamora y Nanche ¿Verdad? Sarsamora y Nanche Guanábana Vean nada más De verdad es que se antoja Queso Queso con Sarsamora Ciruela Mira cuando andamos ahí medio Que no podemos ir al bañito Ya saben donde es paleta Eso La de queso Platíquenos allá Piñón Queso Piñón Fresa de agua Chemís Nanche Chongos Chongos Zamboranos De Zamora Michoacán Este Mamey Arroz Limón Mamey Melón Piña La verdad es que aquí lo difícil es Lo difícil es escoger alguna De verdad ¿Tú de qué vas a querer? Marcelita Coco Borsella Y aquí agüitas también de sabor ¿Verdad? Piña colada Calú Pesa Borchata Piña colada Wow Tiene años que no pruebo una así Y los helados Platíquenos de sus helados Tenemos de nuez De mamey De mantequilla con fresa De frutas secas De beso de ángel Wow De nefé De fresa de agua De piñón De Pistache No, no le digo la verdad Nos la puso bien complicado Fresa Vanilla Pistache ¿Es de pistache? Es de pistache ¿Tú que vas a querer, parce? Ay, es que serían bien ricos, parce Pues yo voy a Querer un helado doble ¿Tú vas a querer, paleta o qué? Lo vas a querer en vaso o en vaso En vaso, señora, por favor ¿De qué se los vamos a dar? Póngame de lo que a usted le guste ¿De todos? No, usted póngame dos, los que más le gusten, por favor Serían de nefé Ajá ¿Sí? ¿Y? ¿Y? Y ya tú escoge el otro No, usted, señor Ándele, consienta ¿De qué? ¿Queso está bien? ¿De queso? Sí, sí, sí Pues bueno, aquí aceptando la recomendación Pues cualquiera que nosotros elijamos Va a ser de indudable calidad Eso sí, ¿eh? Sí ¿De qué? El pueblo Atocumbo se caracteriza por tener muchísimo heladero, ¿verdad? Sí Qué rico Bueno, personas de Michoacán Que la verdad tenemos la fortuna De tener aquí en Zahualcóyotl ¿Cuántos años ya hay mesa desde Michoacán, señor? Cuarenta ¡Cuarenta años! ¿Y seguido va para su pueblo? Sí ¿Y dónde es? ¿Tazácuaro o cómo? Tacáscuaro Tacáscuaro ¿Qué extraña más de allá, Oida? ¿Dónde? ¿Qué extraña más de allá? Los uchepos Los uchepos, sí, sí, sí ¿Por allá no hay chavindecas? No ¿No? No Ok, es que esa la provee allá por Apatzingán Que es como una quesadilla grandota Y hay unos panes grandes Las aguacatas Quesales Empanadas Chilacayote Chilacayote Qué rico Mande un saludo a toda la gente de Michoacán Nos sigue mucha gente de Michoacán De Ciudad Hidalgo O mucha gente de Michoacán Que está en Estados Unidos Mándeles un saludo Paisanos ¿Usted tiene familiares allá? ¿Dónde están sus parientes? En California ¿En California? No me diga que en Los Ángeles En el México chiquito le decimos, ¿no? Porque cuánto mexicano hay, ¿no? Mándeles saludos Los Ángeles mandamos son calorosos saludos De acá de Javier Espinosa y familia Y a ver cuándo se vienen a refrescar A ver cuándo se vienen a sacrificar En cualquier cantidad de delicias que tiene aquí en su negocio, señor Entonces es calle Cadena y avenida Patitlán Esto en la colonia, ¿qué es? Metropolitana Primera, ¿verdad? Primera Metropolitana Primera Sección ¿Segunda? Colonia Modelo Ah, Colonia Modelo, perdón Colonia Modelo ¡Oh! Vean nada más a Pau que le fue bastante bien ¿Por qué la consiente de esta manera? No, ahorita No, es que es de chocolate o nada más vegetal ¿Cómo ella? Para que se vea así ¿Cabro o jersey? Está igualito, está igualito Vean nada más ¿De qué es el tuyo, Pau? Presúmenos De beso de ángel Y de pistacho ¡Wow! No, pues bueno, ya lo saben Entonces, cuando anden aquí en el tráfico En el infernal tráfico Invita a los Pau Tómense un break En verdad Véjense de su carrito Estaciónenlo Y aquí los Mis queridísimos amigos Nos van a consentir Como no tienen una idea Con estos deliciosos helados Y bueno Ahí está también este Haciéndole caso a su hija Nos tuvimos que venir a hacer ese sacrificio Señora Qué bueno, qué bueno Dígale que sí vinimos Nos costó mucho Nos costó mucho Y nos va a seguir costando Pero vean Con esta deliciosa preciosidad Pues bueno, ya tiene este ¿Y usted no los prueba? Ya tiene unos seguidores más desde este momento Y bueno, helados de la michoacana Los invitamos a consumir estas deliciosas Pero deliciosas muestras de arte gastronómica Que, bueno, prepara a la gente de Michoacán Con años y años de tradición Vean nada más ¿Cómo se desborda? ¿Vale? Estos sí son auténticos Estos son auténticos Exactamente Me dice que son este Creo que los hacen Sí, claro Todos hechos artesanalmente Como Dios manda ¿Por qué le estás picando a mi helado? ¿Se puede saber? Porque se me antojó Ah, sí Pues bueno, ya terminamos En la heladería michoacana Son dos calles Antes de Coyote Frente a la estación de bomberos No te compliques Exacto Bueno, platícanos ¿Qué nos dieron para llevar Nuestros amigos de la paletería michoacana? Nos dieron a probar Lo que es el agua ¿De qué? De Calúa El agua de Calúa Está extraordinaria Calúa De Calúa El agua de Calúa De Cualúa Luego de Calúa Calúa, ¿dije Calúa? Dijiste Cualúa No, ¿cuándo dijiste Calúa? Colúa ¿Qué tal, parce? Extraordinario, ¿no? ¿Y tu paleta de qué es? Platícanos De grosella La verdad Ahorita lo voy a destapar Porque todavía no me ha acabado Mi heladito Presúmenos tu helado Bueno ¿Regresarías a esta heladería, Pau? La verdad es que sí, o sea Delicioso todo Delicioso La gente muy amable Muy linda, ¿no? El trato es muy amable Es muy detallista La señora y el señor La señora y el señor Y la verdad, o sea Mil respetos Sí, la verdad Es que son gente muy linda Muy amable Y que bueno Tienen magia en sus manos Para preparar Estas extraordinarias nieves Helados, paletas Y aguas frescas Los invitamos a consumir Productos nacionales Productos deliciosos Con la magia Y la tradición de Michoacán En Nezahualcóyotl ¿Quién dice que los estados No venían a Nezahualcóyotl? No, pues nadie ha dicho eso, parce Creo que sí Tú estás loca No, está en tu calle Sí ¿Qué calle sí? Usted no se mete Estira tu mano Ajá ¿Sí califica? Ay, este queso de verdad Está exquisito Súper fresco La verdad a mí me encanta Me encanta, sí Tienen que venir a probarlo Comité de bienvenida No te vayas a orinar Sí, ya lo hiciste Te vayas Ey, ven, venga, venga Venga, pequeño Venga, pequeño Tú qué, ven También te voy a acariciar Este es como que más uraño Ven Ah, piensan que les voy a dar de comer Este se ve cachorrito Relativamente, ¿verdad? Pequeñito Como un Como el equivalente a un Bueno Vamos a ver los terrenos Pero aquí es donde se va a hacer La carnita azada Bueno, mis queridos dos suscriptores Ya terminamos aquí de comer En San Juan de Ashtí Estado de México Dicho sea de paso San Francisco, Soyaniquilpan Pero vean este camino Qué chulada La verdad también Este Estos pueblitos A lo mejor pequeñitos Del Estado de México Nos entregan de verdad Unas postales deliciosas Vean cómo está llorando Mi amiga Pau Pobrecita Pues bueno Ya estamos en la taquería Precisamente este Distinguido puesto Que la verdad Se ve bastante bien Pues bueno No es un puesto Es un restaurante Prácticamente Donde Esta niña Ahora le vamos a decir Guapa hola Porque viene muy guapa Un restaurante Guapa lo hamp причitado Cuando da esa Sua Es un restaurante Gracias.